En un evento realizado ante cientos de simpatizantes de Morena en Nueva Rosita, Coahuila, José Ángel Pérez, candidato del Partido del Trabajo al Gobierno del Estado, se sumó al proyecto de Armando Guadiana, candidato de Morena, a gobernador. Pérez Hernández expresó que comparte los ideales de transformación que encabeza Guadiana y afirmó que esto es el preámbulo para alcanzar la victoria el 4 de junio. En aras de ser congruente con lo que digo, con lo que hago, y ser realmente responsable con la gente que nos ha seguido a través de las redes sociales, pues es que hoy les anuncio que me sumo a la campaña de Armando Guadiana por la Guadalajara. ¡Aplausos! 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 Nos sumamos, primero que nada, por amor a Coahuila. Por eso estamos aquí, por nuestro gran amor a Coahuila. Por eso yo les pido a toda la gente que nos ha seguido en redes sociales que nos ayude, que nos apoye, que se multiplique. Por su parte, Armando Guadiana agradeció el respaldo al candidato del PT y señaló que las puertas de su proyecto están abiertas para todos aquellos que quieran sumarse y así darle desarrollo y progreso a las familias coagulenses. El pan de Anaya, o agréguenle también a otro priista disfrazado de independiente. También tenemos priistas disfrazados de independientes. No se crean de todas esas, lo que ya no nos engañen. El único camino verdadero y de transformación es Morena. Por eso vamos a ganar el 4 de junio con Morena. Y Armando Guadiana va a ser el primer gobernador electo por el pueblo. Por eso vamos a ganar el 4 de junio. Va a empezar la verdadera transformación aquí en Coahuila en junio de este año y el 18 con López Obrador en todo México. Para RCG Informa, Carlos Hernández.